Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno en el vídeo anterior ya visteis la figura pésima, de acuerdo, esta de aquí, ya analizamos, sinceramente no os la compréis y hoy tocaría pues la de aquí, tengo unas ganitas ya que termina las reviews de estas figuras porque no me gustan nada, como ya os dije en vídeos anteriores cuando sale una pre-order pues vuelan, de acuerdo, vuelan, entonces hay veces incluso ni siquiera ponen la foto, solo ponen el título, entonces tienes que hacer la reserva, que pasa que no ves la figura que estás comprando, con los torneos anteriores pues ves que son figuras buenas, están bien de precio, entonces te haces un poco, te fías de eso que ha sucedido, pues son buenas, pues la cojo antes que se agote, que es lo que me ha pasado a mi con este torneo, es decir, yo ya lo tenía comprado antes de ver la figura, entonces cuando a mi me ha llegado a casa es cuando he visto el desastre de torneo, de acuerdo, porque sé que muchos de vosotros os digáis, ostras, y por qué te compras unas figuras tan malas, pues es por eso, así que bueno, no lo dije en la figura anterior, pero bueno, ya sabéis lo que suele costar una Sculptum, más o menos unos 20 euros con envío incluido, es lo que suele valer, entre 15 y 20 euros, de acuerdo, la podéis encontrar en el bike, perfectamente, en mi ponjasán también están, así que no hay problema, aunque ya os digo, no la recomiendo para nada, de acuerdo, poco más que decir, vamos a hacer el análisis y así os explico un poquito más, de acuerdo, vamos a ello. Bueno chicos y chicas, pues aquí tenemos la cajita de lo que es la figura, ya la estáis viendo por aquí montada, como ya sabéis, los anclajes en estas dos figuras, la del vídeo anterior y esta, son una porquería, no valen para nada, o sea, no valen ni para que tirártelos a la cara, para nada. Así que bueno, lo de siempre, el logo, el símbolo con que es oficial, de acuerdo, un poquito lo que es la imagen de la figura, y lo de siempre, la versión A y la versión B, se puede comprar a color o las dos versiones, no merece la pena que compréis ni una ni otra, sinceramente, así de claro. Y aquí tenemos pues al modelista que ha realizado esto. La figura en sí no es que sea mala, es que es una mierda, así de claro, porque ahora lo veréis. Vamos a acercarlo un poquito, y ya veréis el primer fallo, bueno, ya veréis que se mueve, se mueve esto más que, vamos, estar yo suelo, cuando yo me llego a casa. Está en posición de ataque, intentando lanzar un Kame, y bueno, aquí viene el fallo. Bueno, estáis viendo, de acuerdo, que la bota no llega a entrar dentro de lo que es la base. Vale, la base esta, tú intentas colocarlo, y por mucho que apretes, ese pie nunca llega a tocar el suelo. De acuerdo, si no fuera gracias a esto de aquí, la figura haría, paf, y caería hacia el lado. Es decir, anclajes, nada, o sea, no se le han currado nada. No sé si es, pues, fallo del modelista, o fallo del fabricante, no lo sé. Pero ya os digo que esta pierna aquí, no llega, ¿de acuerdo? En cuanto a la figura, bueno, pues mirad qué cara. Y mirad los anclajes, lo que decía de la figura anterior. A ver si se va un poquito el sol, y acercamos un poquito más, o sea, pésimo. Vale, la figura, esto no lo tiene que hacer para nada, es decir, una figura desmontable, no tiene por qué verse de dónde se monta y de dónde se desmonta, ¿de acuerdo? No encaja absolutamente con el cuello. Es decir, que yo creo que ni siquiera se ha fijado en este sentido, porque una figura así, es horrible. Ya sí da un poco de repelus, pero es que así, sin sentido, ¿de acuerdo? En cuanto al resto de las partes del cuerpo, pues bueno, sí, están bien hechas. La pintura en esta ocasión está correcta, ¿vale? Las manos están muy bien hechas, todo hay que decirlo, yo no solo digo lo malo, sino también lo bueno. Pero como veis, mira, apenas la he movido y ya se ha salido, bueno, se ha salido, es que no llega a entrar. Así que, mirad, para evitarme y que se me caiga otra vez, la voy a sacar de aquí, ¿de acuerdo? Como estáis viendo, la única parte que se desmonta, si quiere, claro, porque con estos pinchos me está asesinando la mano. ¿De acuerdo? Así es el anclaje. En la cara. En fin, que lo he dicho, no nos compréis estas figuras, por favor, que no. ¿Veis? Cuesta un montón de anclar, por eso yo las tenía ya montadas. No encajan bien en absoluto. Vamos, a ver si me deja. Porque yo la he quitado. Pero ahora para ponerla... ¿Veis? No llega a encajar del todo bien. Se ve lo que es perfectamente como que está partida por ese lado. ¿De acuerdo? Así que, bueno, con esto terminaríamos ya por fin las reviews de estas malísimas sculptures. Porque si tuviera que poner una nota, salvo C18, la primera que os enseñé, que es un poco salvable. El resto para mí han sido malísimas. Es decir, no llegan al aprobado estas figuras para nada. Solo faltaría por analizar que esas son en septiembre. Que yo creo que es la peor sculpture que he visto... Bueno, no la peor sculpture, la peor figura que he visto en mi vida. ¿De acuerdo? La compré... Esa sí que la vi. Pero la compré para cachondearme de esa figura porque es que yo creo que no va a haber persona que la compre. Así que, o sea, si esto es malo, la sculpture, la versión especial es malísima. Ya visteis en el torneo número 5 que la de Golden Freeze y la de Goku en Super Saiyan God fueron buenísimas. O sea, las especiales fueron buenísimas. Se supone que en un especial tiene que ser muy buena, más que el torneo. Superar lo del torneo 6 no era difícil, ¿vale? Pero es que se han superado, pero al revés. O sea, le han cogido la figura la peor de todas. Así que, bueno, en septiembre sale a la venta. Yo la tengo reservada. Y pues me llegará más o menos para octubre. Y la veréis, la veréis porque es un cachondeo de figura, ¿de acuerdo? Así que nada, pues esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Continuaremos con algunas figuritas más, pero vais a notar un salto de calidad enorme y brutal. Os voy a presentar la showcase, que ya he puesto alguna foto en mi Facebook. La podéis ver si queréis. Y no tiene nada, nada que ver con esta miseria que nos han hecho estos de los sculptures, ¿de acuerdo? Así que nada, pues no me enrollo más. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!